Pedro Sánchez se disculpa ante Argentina por polémica con Milley, así como lo oyen, pero, esto es una reconciliación sincera o simple estrategia política. Sigue mirando, porque aquí te lo contamos todo. Hoy nos adentramos en un terreno político que está más caliente que la parrilla de un asado en pleno verano. La cosa es así, Pedro Sánchez, el presidente de España, se ha metido en un lío monumental con Argentina. Y no es cualquier cosa. Resulta que Sánchez se lanzó a una movida política arriesgada para ganar apoyo público. ¿Cómo? Utilizando a Javier Milley como si fuera un peón en su tablero político, pero malas noticias para el español, la jugada le salió peor que tomar mate con azúcar. ¿Qué pasó? Pues que en vez de ganar seguidores, cosechó críticas y descontento. Luego de armar tremendo escándalo, Sánchez se da cuenta de que la metió hasta el fondo y lanza unas disculpas tardías. ¿Qué trae entre manos el presidente español? ¿Cuál fue la respuesta de Milley? Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos te revelamos todo lo que no están diciendo en los telediarios. Comenzamos. El conflicto entre España y Argentina ha alcanzado un nuevo nivel de tensión diplomática con la decisión de España de retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso. Esta escalada de tensiones se desencadenó a raíz de una serie de declaraciones tanto de Argentina como de España. Javier Milley, durante un evento en Madrid organizado por el partido de ultraderecha Vox, hizo referencia a la esposa de Pedro Sánchez, quien está siendo investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. A pesar de la defensa de Sánchez sobre la inocencia de su esposa, la controversia no hizo más que aumentar. El lunes anterior a esta decisión, España llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires y convocó al embajador argentino en España, buscando obtener disculpas públicas. Ante la negativa de Milley, España decidió retirar definitivamente a su embajadora, manteniéndola en Europa. Esto marca un punto crítico en las relaciones diplomáticas entre ambos países, aunque las implicaciones formales parecen ser limitadas. Expertos señalan que, si bien esta decisión puede generar insatisfacción, es poco probable que tenga un impacto significativo en las relaciones comerciales o consulares entre Argentina y España. El conflicto entre Milley y Sánchez no solo tiene implicaciones diplomáticas, sino también políticas. Pero ahora, a Sánchez no le ha quedado más que disculparse. Mientras Pedro Sánchez se disculpa con Argentina, España está que arde por dentro. La corrupción, los escándalos y las acusaciones están al orden del día. Hasta la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, está en el ojo del huracán por tráfico de influencias. Y claro, esto no hace más que sumar leña al fuego de la crisis política. Mientras tanto, en Argentina, las protestas no se hacen esperar. Los sindicatos están más activos que nunca. Y en España, la desconfianza hacia el gobierno de Sánchez alcanza niveles críticos. Parece que la cosa está que arde por todos lados. ¿Será que esta historia tendrá un final feliz o seguiremos navegando en aguas turbulentas? Pero antes de entrar en materia, para entender por qué se está disculpando el español, revisemos el contexto. Vamos a desentrañar este enredo político como si estuviéramos en un asado con amigos. Primero que nada, para entender el drama entre España y Argentina, tenemos que retroceder en el tiempo y echarle un vistazo a nuestra historia compartida. Verás, España y Argentina tienen una relación que va más allá de un simple. Hola vecino. Somos como primos hermanos que comparten un montón de cosas, desde el idioma hasta la cultura y hasta el fútbol. Claro está. Pero ahora, la cosa se ha puesto algo tensa entre los primos. Resulta que Pedro Sánchez, el mandamás de España, y Javier Milei, el presidente argentino, se han enredado en un conflicto que tiene a todos con los ojos bien abiertos. Sánchez, en un intento de ganar puntos políticos, utilizó a Milei como peón en su juego. Y vaya que eso no le cayó bien a nadie. Durante su participación en un foro económico en Madrid, el presidente del gobierno español dejó claro que no está dispuesto a tolerar las palabras del presidente argentino sin consecuencias. Sánchez afirmó que Milei no ha estado a la altura con sus declaraciones. Ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura y que el respeto es irrenunciable. Además, el mandatario español instó a Milei a realizar una rectificación pública de sus comentarios. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República Argentina una rectificación pública. Dejando en claro que defenderá a las instituciones de España de insultos y difamaciones. Estas palabras reflejan la postura firme de Sánchez ante el conflicto generado por las declaraciones de Milei, mostrando su determinación de no permitir que se dañe la reputación de su gobierno y de su país. La controversia está en boca de todos. Los titulares de los periódicos no paran de gritar sobre esta pelea entre dos países que solían llevarse de maravilla. Las imágenes de Sánchez y Milei se multiplican en las redes sociales, y la gente no sabe si reír, llorar o simplemente quedarse con la boca abierta ante tanto lío. Así que aquí estamos, en medio de un drama que podría estar sacado de una telenovela, con España y Argentina en pie de guerra. ¿Qué pasará a continuación? Estamos ansiosos por descubrirlo. Pero mientras tanto, no podemos evitar mirar con incredulidad esta situación que tiene a todos pegados a sus pantallas. ¿Qué tiempos para estar vivos, no? ¿Pero qué pretendía Sánchez? Vamos a desglosar el desastre estratégico de Pedro Sánchez como si estuviéramos haciendo un análisis de fútbol después del partido. Pedro Sánchez se lanzó al ruedo con una movida política que más bien parecía sacada de un juego de ajedrez. En un intento por defender a su esposa de acusaciones de corrupción, optó por confrontar a Milei públicamente, buscando desacreditarlo. Sin embargo, esta estrategia ha resultado ser fallida, y ha generado un efecto contrario al deseado. Ahora el pueblo argentino no lo quiere mucho que digamos. Así de mal le salió la jugada. Intentar desacreditar a Milei fue como meterse en un callejón sin salida. No solo falló en conseguir que Milei se disculpara, ahora lo está haciendo él mismo. En vez de debilitar a su oponente, Sánchez solo logró fortalecerlo. Su actuación ha sido percibida como una intromisión en los asuntos internos de otro país y como un intento de desviar la atención de los problemas internos que enfrenta su propio gobierno. Además, el tono confrontativo adoptado por Sánchez ha sido considerado como inapropiado para un líder político en el ámbito internacional. Las reacciones públicas y las críticas hacia Sánchez no se hicieron esperar. Ahí estaba la gente en las redes sociales, sacando los cuchillos y no precisamente para cortar carne. Desde líderes políticos hasta el ciudadano de a pie, todos tenían algo que decir sobre esta estrategia fallida. En España, diversos sectores políticos y medios de comunicación han cuestionado su actuación, señalando que su confrontación con Milei ha debilitado la posición diplomática del país. Usted es el presidente más corrupto de la historia de España. Asimismo, en Argentina, la postura de Sánchez ha sido objeto de críticas por parte de figuras políticas y la opinión pública, que han interpretado su accionar como una intromisión en la política interna del país sudamericano. Ahora en las redes hay desde memes hasta discursos apasionados al respecto. Los clips que circulan en medios y redes sociales muestran el malestar generado por la estrategia de Sánchez. Ahora, ¿sabías lo que está pasando con la esposa de Sánchez? ¿Por qué el mandatario español está tan a la defensiva? El conflicto con la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, se desató cuando el presidente de Argentina realizó declaraciones durante el evento en Madrid del Vox. Aunque Milei no mencionó directamente a Gómez, sus palabras fueron interpretadas como una referencia a ella. Según cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. El presidente del gobierno español respondió defendiendo la inocencia de su esposa, quien estaba siendo investigada por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. La acusación contra Begoña Gómez surgió de una organización de ultraderecha, lo que llevó a Sánchez a descalificar los señalamientos y afirmar que su esposa era inocente. Mi mujer es una profesional honesta, sería irresponsable. Sin embargo, anunció que se tomaría un tiempo para decidir si permanecería en el gobierno. Finalmente, Sánchez optó por quedarse en el cargo. Las tensiones se intensificaron cuando Milei se negó a disculparse por sus declaraciones, lo que provocó que España llamara a consultas a su embajadora en Buenos Aires. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando el ministro de Asuntos Exteriores español anunció la retirada definitiva de la embajadora, en respuesta a la escalada de declaraciones entre ambos países. La situación se complicó aún más cuando Milei insistió en que no pediría disculpas, argumentando que él había sido el agredido en esta situación. Esta postura generó malestar en el gobierno español, que consideró las declaraciones de Milei como una afrenta a la institucionalidad y al respeto diplomático. El conflicto entre Sánchez y Milei ha puesto en entredicho las relaciones diplomáticas entre España y Argentina. La confrontación pública entre ambos líderes ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha llevado a cuestionamientos sobre la capacidad de ambos países para resolver sus diferencias de manera diplomática y constructiva. En pocas palabras, el conflicto con la esposa de Sánchez se originó a raíz de acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, las cuales el presidente español defendió vehementemente. Sin embargo, las declaraciones de Milei y la posterior escalada de tensiones han llevado la situación a un punto crítico, poniendo en riesgo las relaciones bilaterales entre España y Argentina. ¿Qué pasará ahora? Pues, uno de los primeros síntomas de malestar en la relación entre estas naciones, que por mucho tiempo han sido aliadas, es el retiro de la Embajada Española en Buenos Aires. Esta decisión fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores español en respuesta a la escalada de declaraciones entre ambos países. Los gobiernos de España y Argentina reaccionaron de manera contundente ante la situación. España convocó al embajador argentino en Madrid para exigir disculpas públicas. Como era de esperar, Milei rechazó la demanda de disculpas y se mantuvo firme en su postura. Las declaraciones posteriores del presidente argentino profundizaron la tensión entre ambos países y pusieron en entredicho la posibilidad de una pronta resolución del conflicto. Las implicaciones formales y políticas del conflicto son significativas. A nivel formal, el retiro definitivo de la Embajadora Española en Buenos Aires marca un quiebre en las relaciones diplomáticas entre ambos países, afectando el funcionamiento de las embajadas y las gestiones consulares. Desde el punto de vista político, el conflicto ha generado un clima de desconfianza y confrontación entre los gobiernos de España y Argentina, lo que podría obstaculizar la cooperación en áreas de interés mutuo. La decisión de España de retirar a su embajadora evidencia una estrategia política para hacer frente al conflicto y defender su posición ante las acusaciones realizadas por Milei. Sin embargo, esta medida también podría tener repercusiones en el ámbito internacional, afectando la imagen y la reputación diplomática de España en la comunidad internacional. Por otro lado, Argentina se enfrenta a la difícil tarea de gestionar las relaciones diplomáticas con España en medio de este conflicto. La negativa del gobierno argentino a retractarse y su postura firme podrían consolidar su posición ante la opinión pública nacional, pero también podría alienar a potenciales aliados internacionales y afectar las relaciones bilaterales a largo plazo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Los objetivos políticos en juego son una pieza crucial en el rompecabezas de esta escalada diplomática entre España y Argentina. Por un lado, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, parece estar desplegando una estrategia calculada de cara a las elecciones europeas. Pedro Sánchez, líder del PSOE, busca polarizar la opinión pública con la extrema derecha, personificada por Vox, utilizando el conflicto con Milei como un punto de fricción. Esta estrategia, que ha sido efectiva en el pasado, podría ofrecer al Partido Socialista una ventaja en las encuestas y socavar las posibilidades de sus rivales políticos, como el Partido Popular. Por otro lado, Javier Milei tiene sus propios objetivos políticos en juego. Además de hablar a su base doméstica en Argentina, Milei busca proyectarse como un referente de la extrema derecha a nivel global. Sus comentarios controvertidos y su postura desafiante ante las demandas de disculpas de Sánchez, pueden ser interpretados como un intento de consolidar su posición dentro del espectro político internacional y ganar notoriedad fuera de las fronteras argentinas. El impacto potencial del conflicto en el panorama político interno de ambos países es significativo. En España, el enfrentamiento con Argentina podría reforzar la posición del PSOE y debilitar a sus oponentes políticos, especialmente aquellos que son percibidos como afines a Vox. Sin embargo, la estrategia de polarización también podría alienar a algunos sectores del electorado y generar críticas sobre la gestión diplomática del gobierno de Sánchez. En Argentina, el conflicto podría tener un impacto diverso en el escenario político interno. Por un lado, la postura firme de Milei podría ganarle simpatizantes entre aquellos que valoran la defensa de la soberanía nacional y la confrontación con potencias extranjeras. Sin embargo, también existe el riesgo de que el enfrentamiento con España genere divisiones internas y debilite la posición del gobierno argentino frente a otros desafíos políticos y económicos. ¿Y tú, cómo crees que terminará este forcejeo entre Argentina y España? ¿Saldrá airoso el león? Deja tu opinión en los comentarios.